de la ciudad de Guatemala. Impresionante la forma de operar de estos motoladrones, ya observamos el caso en San Antonio, Xuchitepeque. Y hablando de robos, ahora nos vamos a situar acá en la ciudad de Guatemala, en una área bastante concurrida, comercial, transitada, estamos hablando que todo esto, pues otro robo sucedió en la zona 15 capitalina. Presten mucha atención porque nuevamente una cámara de seguridad logra captar el momento preciso en el que un pues supuesto ladrón, en este caso, pues en cuestión de menos de un minuto, logra robar, hurtar la batería de un vehículo. Observen nada más estas, cómo es la manera en la que ellos operan. Si nos basamos en este video, gracias a Pampichi News, que nos lo ha presentado, pues vean, estacionan su vehículo enfrente del vehículo, pues del cual es el objetivo. Lo estacionan, abren el baúl, hacen como que están sacando algo del baúl o están trabajando algo ahí, quedan bastante pegados, si usted se da cuenta. Saca las herramientas, abre el capó del vehículo, sustrae la batería, lo cierra, cierra el baúl y se va. En cuestión de menos de un minuto realizan este procedimiento, acá es donde nos damos cuenta la habilidad de las personas, pero no se percatan de que todo queda grabado en las diferentes cámaras de seguridad que están ubicadas en las viviendas. En este caso, él seguramente, pues no, no se percató de estas cámaras de seguridad ubicadas en la zona 15 capitalina. Estamos hablando de que es un área comercial, residencial y también muy transitada, es un área exclusiva y aún así se logran observar este tipo de acciones. Hay dos casos que llaman mucho la atención, porque en primer lugar, el que se baja es el copiloto, no es el piloto, es una persona muy joven, al momento de agacharse y abrir el capó, con la cabeza sostiene el capó para poder, el capó del otro vehículo para poder sustraer la batería de este interior. Luego la deja caer, cierra rápidamente el baúl del vehículo que utilizan para transportarse, se sube rápidamente al vehículo y el piloto que iba conduciendo este vehículo está listo para darse a la fuga, para dar marcha respectiva. En este caso, pues rápidamente se dan a la fuga, es imposible dar en esos momentos con la ubicación exacta de estas personas, por lo cual siempre hacemos el mismo llamado a todas las personas. Por favor, si usted lo logra reconocer o ubicar en las diferentes calles, no sea cuando usted vaya transitando y se le hace conocido el vehículo o las personas que le estamos trasladando o transmitiendo en este caso, por favor haga las denuncias correspondientes. Vemos exactamente cómo se baja del vehículo, abre el baúl, saca las herramientas, abre el capó, sustae la batería, cierra el vehículo y se dan a la fuga. En menos de 60 segundos cometen estas acciones y los guatemaltecos trabajadores, pues de ahí suben a su vehículo, no arranca y se encuentran con la sorpresa de que se han robado la batería. Esto sucedió en la zona 15 capitalina, sucede en muchas zonas más, por lo cual le recomendamos no dejar su vehículo en cualquier lugar porque uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar y es un gasto verdaderamente innecesario, no hay que darle gusto a estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!